Esto es para confirmar que estamos acabados. Han escrito muchas historias similares, Rezad, y nada pasó. Ayer estábamos declarando en la estación. Aún deberíamos estar allí, pero estamos bajo el techo de nuestro feliz hogar. Por Dios, Perian, ¿de qué estás hablando? Mientras tengamos tu determinación y la capacidad de munir, nada malo nos pasará. Ablanda un poco tu corazón. Las vidas de nuestros hijos serán muy difíciles de ahora en adelante. Ojalá Dios nos ayude. ¿Selim? ¿Dónde están Selim y Erdogan? No lo sé, señor. Pensé que aún estaban durmiendo. ¿Qué es eso? Papá, se enteró que nos fuimos. ¿Eres idiota o qué? ¿Qué? No voy a contestar. ¿Acaso se te ocurrió traer tu teléfono para escapar o no? Si lo respondes o no, no importa. ¿Por qué trajiste tu teléfono? ¿Para que siga nuestros pasos? No iba a contestarlo. Lo traje por si lo necesitábamos. Dame ese teléfono, idiota. ¿Cómo se te ocurre traer el teléfono, imbécil? Sabía que eras estúpido, pero no tanto. Tal vez salieron a caminar. Es un error salir de la casa. ¿Viste salir a Erdogan hace un momento? No, yo pensé que estaban durmiendo. El teléfono de Erdogan está sonando aquí. ¿Es posible que huyeran? Podrías haber avisado a la policía también. Quizás podrías haberles dicho... Oigan, estoy escapando. Arrastré en mi celular. ¿Ah? Les harías el trabajo mucho más fácil. Ya lo entendí. Ay, por Dios. Dime cuál es tu plan. Vamos. Huyamos. Retemos un auto, luego un bote. Llevemos nuestros teléfonos y que nos atrapen como idiotas. No me mires como imbécil. Ni siquiera a un niño se le ocurre hacer lo que tú hiciste. Quizás deberíamos haber dejado un mensaje que decía, vamos a huir, no se preocupen por nosotros. Lo hiciste. Lo hiciste, ¿verdad? Dejaste un mensaje. No tuvimos otra opción. Esto es lo mejor para todos. Lamento todo lo que pasó. Reza por nosotros. ¡Qué par de imbéciles! ¿Cómo puede haber personas tan estúpidas? Detén el auto. Vamos, vamos, ahora. Detén el auto. Tienes una facilidad para echar a perder todo lo que haces que puedes meter a cualquiera en tus problemas. Imbécil. ¿También trajiste la tarjeta de crédito? ¿Crees que también la pueden rastrear? Vuelve a hacer una broma y te daré un puñetazo en la cara. Más adelante hay una estación de gasolina. Nos vamos a detener ahí. Usaremos el cajero automático. Retiraremos todo el dinero que podamos antes de salir de la ciudad. Y de ahí en adelante, solo usaremos efectivo. ¿De acuerdo? Ahora preguntarás, ¿por qué vamos a usar efectivo? Suficiente, Erdogan, está bien. Traje algo de efectivo, de todos modos. Y yo vacié la caja fuerte de Gilmille antes de salir. Parece que de verdad huyeron. ¡Ay, Erdogan! ¡Ay, Erdogan! Maldita sea. Maldita sea. Son unos estúpidos. ¡Qué par de idiotas! ¡En serio! ¡Es que no tienen cerebro! ¡No! 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 Mi abuelo era de Yugoslavia y se estableció en Bursa. Entonces eres inmigrante. Mi madre era inmigrante de rodas. ¿Tus padres aún están en Bursa? No. Estaban en Golcuk, pero los perdí en el terremoto. ¡Ah! ¡Qué terrible! Mis condolencias. Gracias. Ah, Fatma Gulben. Buenos días. Te presentaremos a alguien. Mira, ahora tienes guardaespaldas. El señor Mirzat. Encantado. Igualmente. El señor Mirzat estará contigo en todo momento. Donde quiera que vayas, él estará a tu lado. Ahora estás segura. Eso me tranquiliza mucho. Para mí también es un alivio. Esto es muy bueno. ¿Quieres otra taza de té? No, no. Muchas gracias. No quiero molestarlos a estas horas. Iré a mi auto. Oh, no. Claro que no. Estaré aquí todo el tiempo. Hasta que atrapen a Mustafa. Iré con usted cada vez que necesite salir. Les dejé mi número de teléfono. Su tipo de sangre es el ARH positivo, ¿verdad? Su esposo me lo dijo. Necesita saber por si pasa algo. Ay, por favor. No debe preocuparse por nada. De ahora en adelante. Si necesita algo, por favor, díganos. Piense que esta es su casa. Muchas gracias. Felicidades, señor Faretín. Ya tiene otro hijo. Es una bendición tenerlo aquí. Es cierto. Fatma Gould, ¿estás bien, hija? ¿Hay alguna noticia? Ya que están todos levantados, tomemos desayuno juntos arriba. Vamos, señor Faretín. Acompáñenme. Acompáñenme, señor Faretín. Suba. 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 Suba.